Gilberto Daza nos edificará con dos canciones en el fraterlive.com Hey amigos de Frater Guatemala, los saluda Gilberto Daza y voy a estar con ustedes en Frater Live este 26 y 27 de septiembre va a ser un gusto compartir nuevamente así que no dudes en conectarte, invita amigos a que se conecten y ahí nos vemos, un fuerte abrazo Te esperamos el sábado 26 de septiembre a las 20 horas y el domingo 27 a las 7, 10, 12 y 18 horas invita a tus amigos, fraterlive.com ahora desde nuestras casas y también desde la Frater Roosevelt